Me ha favorecido con la manera en que tratan los personajes que me han dado, me ha tocado trabajar con ella, muy muy agradecido. También con la empresa y pues con mis compañeros que me vuelvo a encontrar, desde técnicos hasta compañeros actores. Bienvenidos los chavos que no conozco y las nuevas generaciones, son los actores que nunca dejamos de aprender y se aprende de los que empiezan y de los que ya llevan mucho tiempo. ¿Tú has tenido golpes de suerte en la playa? ¿Ser actor? ¿Con golpes de suerte? Digamos que sí, porque yo hacía teatro experimental. ¿Dónde me pongo? Yo hacía teatro experimental. Era jugador de fútbol americano, eso se convirtió en actor de teatro experimental, vocacional, politécnico. Gané un premio que me entregó Carmen Montejo y ella me invitó a venir aquí. Y ahí empezó mi aventura de extra, hice dos novelas de extra. Después vino un casting muy importante para una novela con Victoria Rufo, producida por el señor Ernesto Alonso. Me quedé con el personaje y de ahí la arrancó todo. Nunca te ha entrado mal como extra, 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 nunca te ha entrado mal como extra. Men, es muy difícil fijarte en eso porque cuando estás empezando en esta carrera, todo es ilusión, todo es un sueño, todo lo que estás pisando y estás haciendo. Desde que entras a las puertas de una empresa, te dices, no mames, digo, esto no puede estar pasando, ¿me entiendes? Entonces, ya estar en un set es un gran regalo. Y ver cómo hacen las cámaras y las luces y los otros compañeros y los que maquillan y los que no, y cómo dicen sus diálogos, todo eso cuando estás de ahí. Se imagina que es pura ilusión, es puro sueño. Señora, ¿qué tan complicado, cómo vas? Nos encanta verte en novela, ¿cómo va tu salud, cómo va tu recuperación de los males que has tenido recientemente? ¿Cómo vas? Si te refieres a los riñones, muy bien. Como saben, me operé dos veces, también de la espalda, pero ahorita son muy bien. Ha pasado el tiempo y he seguido trabajando y lo he podido hacer. ¿Has tomado terapias, tratamientos? Pues lo de siempre, ¿no? Que los masajes, que esto, que aquello. Y pues ahí, el mantenimiento que llevamos los seres humanos al día, ¿no? No nada más hay que darle mantenimiento a los coches. Así es. Uno también. Y el trabajo es la mejor terapia, ¿no, señor? Perdón. No, no se preocupe. Me había preguntado. Le comentaba, ahorita que mencionaba esto del trabajo. ¿Qué tan complicado se ha vuelto actualmente el conseguir trabajo? Porque ahora vemos que hay muchos productores que buscan a influencers, a este tipo de nuevas generaciones que ahora buscan más seguidores, ¿sabe? Pues cada quien su rollo, ¿no? Cada productor tiene su fórmula. Yo creo que muchos productores siguen apostando por la buena actuación, por hacer real un personaje y hacerlo persona. Creo que siguen apostando por eso en su mayoría. Otros se pueden confundir y tomar otro tipo de decisiones. Pero pues cada quien, ¿no? Es una industria tan grande y ahora más grande todavía que todos los productores querían triunfar y echan mano de lo que puedan, ¿no? Claro. La frescura con Nicandro es que sigue siendo no la misma fórmula porque él también se ha superado muchísimo. Pero las mismas bases de lo que es armar una telenovela con talento que se la rife en un casting, desde ahí se están trabajando el ganarse un personal. ¿Y a usted se ha visto afectado en esa parte? Yo, en lo personal, mira, he corrido con mucha suerte. Cuando salí de la empresa hace unos tres años, más o menos cuatro, tengo una gran manager que es Alejandra Rodríguez de Palomera Productions, comercial, comercial. Y no he dejado de trabajar, afortunadamente. Claro, sabemos que la difusión que tiene esta empresa es enorme, ¿no? Y no se compara con ninguna otra. Entonces, siempre será un... ¿Cómo dicen en el pastel? La cereza del pastel. La cereza del pastel. ¿Y encuentras una Televisa diferente? ¿Es una Televisa diferente o es la misma? Uy, sí, tú me conoces y pues yo camino, voy como que a lo que voy, ¿me entiendes? No me fijo mucho si hay o no cambios en ese sentido. Pero, por ejemplo, la semana pasada tuve la fortuna de trabajar con el señor Reynaldo López en un episodio especial para... Tal para cual. Tal para cual. Y me tocó hacer unas escenas con... Pues todas mis escenas fueron con Consuelo Duval, la Nacaranda y con el Vítor, ¿no? Con el Adriano. Y yo recuerdo cuando en otras épocas se hacía comedia también. Y yo vi una base muy fuerte en el señor Reynaldo López y muy actualizado su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, no le noto tanta la diferencia. ¿Y en el amor cómo estás? En el amor, ¿por qué ya no se dio con Marjorie? ¿Por qué qué dijo? ¿Por qué ya no se dio con Marjorie? ¿Por qué ya no salí con Marjorie? Sí. Pues ya no me peló. Acláralo, porque me estaban preguntando. Ya no me peló, pues ya no me peló. Pero ahorita que hay reencuentro... Una mujer como esa no se puede tener en un solo... ¿Qué hizo falta, Eduardo? ¿Marjorie? ¿Qué hizo falta para que la conquistaras? ¿Qué hizo falta? Nada, imagínate, tiene todo. ¿Crees que pueda resurgir ahorita en la... Ella dice que respeta mucho a su pareja, pero pues nosotros decimos que los dos son guapísimos, donde hubo fuego, de risas, que... Yo también respeto a su pareja. Pero te... Y a ella misma. ¿Pero sí te aventarías la segunda parte? ¿Mandé? ¿Sí te aventarías la segunda temporada? Claro que no. Ella está comprometida y es una mujer muy seria. ¿Qué tan complicado ha sido trabajar con tu expareja, con tu exnovia, en este caso Marjorie y ahorita en la novia, la Lalo? Nada complicado. Absolutamente nada. No tenemos nada que recriminarnos. ¿Y disfrutas? Siempre disfruté, siempre a todas mis parejas los he disfrutado muchísimo. He sido muy feliz y estoy muy agradecido con ellos. Y con el paso del tiempo, ¿qué tanta paz emocionalmente da el hecho de no ser tan cercano como al nudo de la parándula? La digo porque eres muy discreto, no te gusta ir a veces a los eventos, lo has compartido, pero ¿qué tanta paz da eso para estar inmerso? Ah, es que la paz en mí está poder tener un espacio y un tiempo donde yo puedo estudiar y clavarme en esto que es lo que me gusta. ¿Me escucha? Yo ya llevo dos meses estudiando mis libretos, aprendiendo mi patrimonio, sabiéndome toda la historia de todos los demás, la mía. Porque sé que el día que empiece a grabar voy a estar muy nervioso. Y si no estoy preparado no lo saco adelante, ¿me explico? Es una carrera que, por lo menos en mí, provoca un gran nervio y duda y temor de fallar, temor de equivocarte, temor de no llenar las expectativas de un productor, de un director, de los compañeros. Siempre he sido muy clavado en eso. Entonces, por eso dedico más mi tiempo a estar bien preparado y poder hacer un buen trabajo el público. Se lo merece. Es lo que ellos llegan de sus trabajos agotados, exhaustos, a sentarse, prender la tele y ver algo que los relax, que los aliviane. Y ver el trabajo de una buena actriz, de un buen actor, es lo que nos hace perderse la realidad, quizás. Señor, y los años no pasan por usted, ¿cuál sería ese secreto? Porque como los buenos vinos... Bueno, pues dejé de chupar hace mucho tiempo. Seguro. Dejé de vivir la vida loca, ¿no? Por decir así, hace mucho tiempo. Y entre más me fui enamorando de esta carrera, más me di cuenta que hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo. Si quieres, perdí la vida. ¿A favor de los tratamientos estéticos? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que hay que envejecer con honor y todo lo que te pueda ayudar está bien. ¿Has recurrido a algunos tratamientos estéticos tú? Sí, claro. ¿Hidratación? Ya sabes, masajes, la piezas. ¿El botox? Todo eso. No, ahí no ha llegado bien. Y sobre la salud mental, ¿cómo te mantienes bien, Eduardo? Ah, nunca he pensado que me falta salud mental. Nunca he creído eso. Yo creo que soy un ser humano que reacciona a todos los estímulos, ¿no? A veces uno se levanta en la mañana un poquito quisquilloso y puede suceder cualquier cosa. Y a veces te levantas en el amor y paz y ese amor y paz para todos. Justamente en ese sentido, ¿qué opinas sobre lo que ha pasado con Pablo Lai, su sentencia? No, chicos, de mi vida, mi amor, ya me han olvidado. Déjame contestar. Mira, la verdad, Pablo es un gran chavo. Es un gran chavo. Tuve pocas oportunidades de tratarlo, pero un tipazo. Y lo que está pasando, a mí en lo personal me duele mucho por él, porque es una promesa para la actuación que tenía mucho, o que tiene todavía, cuando se resuelva su asunto, tiene mucho futuro. Entonces es una pena que de pronto nosotros caigamos o se nos vaya la onda y reaccionemos de esa manera. Pero, hey, es un ser humano, igual que yo, igual que todos. O sea, yo me imagino que a ustedes, en sus caminos, de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, no van a permitir que venga alguien a pisotearlos de ninguna manera. Entonces, si digo que estoy de acuerdo, estoy mal, ¿no?, mentalmente, porque se supone que no funcionó el psicólogo. Pero si digo que no estoy de acuerdo, es más bien mi postura que las cosas suceden en la vida y quién sabe qué va a pasar en un momento dado. Perfecto, señor. Muchas gracias. Muchas gracias y éxito. Gracias.